Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas, con 25 minutos del día 15 de agosto del año 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, como siempre, con gusto, ciudadanos. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Rosadiana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Yulia Alvarado. Informar, presidente, que se tienen unos oficios por parte de las ciudadanas regidoras Beatriz Plasencia Ramírez y Yulia Alvarado, donde solicitan que se les justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum se declara abierta a sesión originaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para elegir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Como punto uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha primero de agosto del año dos mil veinticuatro. Punto cuatro. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Reglamentos colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses Municipal del municipio de Teapatitlán de Morelos, Jalisco, en conformidad al respectivo anexo, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Teapatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Teapatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Prevanza Residencial, ubicado al poniente de esta ciudad. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Teapatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado La Chapa, Segunda Etapa, ubicado al suroeste de esta ciudad. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Teapatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado La Chapa, Segunda Sección, ubicado al suroeste de esta ciudad. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice cambiar de nombre del fraccionamiento regularizado como Milpillas de abajo, localizado al noroeste del centro de la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Teapatitlán de Morelos, Jalisco, para quedar con el nombre de Colonia San José. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice realizar durante el año 2024 las campañas de oficialía del registro civil, así como la condonación del cobro que se genere al realizar dichas campañas, las cuales se describen en el dictamen adjunto. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración de un convenio para la devolución de recursos del programa de garantías regional entre el municipio de Teapatitlán de Morelos, Jalisco y el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial FOJAL, en tenor de lo descrito en el convenio que se acompaña al presente dictamen. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Teapatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el gobierno del Estado de Jalisco, representado por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Consejo Estatal de Seguridad Pública y, por otra parte, el municipio de Teapatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de un vehículo para seguridad pública, tal como se especifica en el dictamen que se anexa. Punto 6. Solicitud por parte del ciudadano regidor José Mario Ññez Franco para que se le conceda licencia definitiva sin goce de sueldo, con efectos a partir de las cero horas del día 28 de agosto del año 2024. De igual manera, se llame y se le tome protesta a su suplente, el ciudadano Jorge Cortés Galindo, para su integración al ayuntamiento como regidor propietario, con efectos a partir de las cero horas del día 28 de agosto del año 2024. Punto 7. Solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias para que se autorice a habilitar como recinto oficial a un costado de la Plaza de Armas por la calle Esparza de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno el día domingo 15 de septiembre del año 2024 a las 18 horas, como lo dispone la ley de gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esa conciliación en el orden del día, regidores. Adelante. Gracias, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 1 de agosto del año 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones y iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses Municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en conformidad al respectivo anexo. Segundo, una vez aprobado y presente el reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario de Adelante, síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene luz a la voz. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comentarles que el 17 de septiembre del año 2020, mediante acuerdo 749-2018-2021, fue aprobado el Código de Ética y Reglas de Integridad Municipal para los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a que hace referencia el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que se encuentra armonizado y ajustado a los lineamientos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo a los perceptos señalados en los artículos 8 y 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Con ello, nuestro municipio se suma al cumplimiento de uno de los objetivos primordiales que emanan del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, consistente en dar cumplimiento y fomentar una cultura de integridad en el servicio público por medio del Código de Ética y Reglas de Integridad Municipal, cuya finalidad es concientizar a las y a los servidores públicos de este municipio sobre la trascendencia social que conlleva fomentar su actuación en la función pública bajo los más estrictos parámetros de ética e integridad en el beneficio de la ciudadanía. Por ello, se pone a consideración de este Pleno el reglamento de operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, mismo que el órgano interno de control de este municipio solicitó, redactó, desarrolló e impulsó, junto con personal del área de la Oficialidad Mayor Administrativa y de la Dirección Jurídica de Sindicatura, sometido asimismo a la Comisión Edilicia de Reglamentos, colegiada con la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, lo anterior en virtud de que en la pasada sesión ordinaria, en la número 109, con fecha del 1 de agosto del presente año, se aprobó el reglamento del órgano interno de control del municipio. Esto tomado en consideración que los artículos 2, 22, 23, 25, 26 y 27 del Código de Ética y Reglas de Integridad Municipal para los Servidores Públicos del Municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, establece lo siguiente. El artículo 2 nos dice que los principios, valores y conductas previstas en el presente código son de observancia general, enunciativas y no limitativas para los servidores públicos de las dependencias y organismos del municipio de Tepatlan de Morelos, cualquiera que sea su nivel jerárquico o especialidad, sin perjuicio de lo establecido en otras normas o disposiciones que regulen el desempeño de los servidores públicos. Por ende, toda persona que forme parte de la Administración Pública Municipal deberá conocerlo y asumir el compromiso de su debido cumplimiento. El órgano interno de control será competente para aplicar, vigilar y evaluar el cumplimiento del presente instrumento por sí o a través del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses que se conforme para tal efecto. El artículo 22 nos dice que el órgano interno de control promoverá, observará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente código y para tal efecto podrá apoyarse en el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses. El artículo 23 nos dice que además del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses del municipio, para salvaguardar el cumplimiento del presente código, el órgano interno de control podrá auxiliarse de las direcciones y o cualquier otra dependencia municipal o por medio de sus titulares para la eficacia y eficiente promoción, observancia y vigilancia de las disposiciones del código. Y el artículo 25 nos dice que el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Intereses de los Servicios Públicos Municipales de Tepatán y Mielos Jalisco es el órgano colegiado responsable de llevar a cabo con el auxilio del órgano interno de control, de control, la implementación y seguimiento oportuno de las acciones que emanan del presente instrumento y de aquellas que les sean determinadas por el órgano interno de control. Para finalizar los artículos, el artículo 26 nos dice que la integración y funcionamiento del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés se regirá conforme a su ordenamiento, que es el que se está proponiendo para su aprobación. Y el artículo 27 nos dice que el órgano interno de control en coadyuvancia con el Comité garantizará la implementación y difusión de medios, acciones y estrategias que permitan que los servidores públicos de la Administración Pública Municipal accedan, conozcan y se capaciten de manera permanente y continúan el correcto ejercicio de la función pública y los principios, valores y reglas. Derivado de todo lo que les he comentado, se destaca que esta iniciativa del Reglamento de Operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio se fundamenta también en lo dispuesto en los artículos 40, 41, 42, 44 y 50, fracción primera, 53, fracción segunda de la Ley del Gobierno de Invención Pública Municipal del Estado de Jalisco. Para finalizar, comentarles que este reglamento tiene por objetivo el crear, que no lo tenemos obviamente, el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos del Interés del Municipio de Muelos Jalisco, el cual tiene como finalidad coadyuvar, junto con el órgano interno de control, definir los principios y valores que deben regir el ejercicio, cargo o comisión de todo servidor público que brinde sus servicios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con el propósito de consolidar la cultura de la ética en el ámbito gubernamental, garantizando a la sociedad el correcto, honorable y adecuado desempeño de la función pública, orientando su actuar bajo las reglas de integridad que exige el debido ejercicio del servicio público, así como las acciones tendientes a fomentar la cultura de la ética como un elemento irrenunciable del combate a la corrupción. Por lo expuesto con anterioridad, motivado, fundamentado, se pone a consideración el presente ordenamiento municipal a ustedes para su aprobación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Síndico, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por el síndico, por favor. Gracias. Se aprueba por 13 votos a favor. Hay una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento de operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés Municipal del Municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, en conformidad al respectivo anexo, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepetitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, de las Obras de Urbanización del Desarrollo Habitacional Unifamiliar Densidad Media H3U, denominado privanza residencial, ubicado al poniente de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana, regidor Óscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Comentar que previo, bueno, junto a esta solicitud tanto del desarrollador como de la Jefatura de Ordenamiento Territorial Urbano, se adjuntaron las constancias de las dependencias obligadas a darlas y que cumplió tanto técnica como administrativamente con todos los requisitos solicitados. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por 13 votos a favor. Hay una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado privanza residencial ubicado al poniente de esta ciudad. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo para la industria ligera y riesgo bajo uno, denominado la chapa segunda etapa, ubicado por el periférico señor cura Salvador Zúñiga Torres Sur, al suroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Mismo caso que el punto anterior, cumple este desarrollo con todos los requisitos técnicos y administrativos y por lo cual no tiene motivo para no recepcionarlo. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado la chapa segunda etapa, ubicado al suroeste de esta ciudad. Le solicitó al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo para la industria ligera y riesgo bajo L1, denominado la chapa segunda sección, ubicado por el periférico sur, señor Cura Salvador Zúñiga Torres Sur, al suroeste de la ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor Oscar Núñez Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente poner en contexto, en referencia al punto anterior con este, mencionar que es segunda sección, que es prácticamente otra etapa, podría ser la tercera etapa, pero por cuestiones administrativas el desarrollador así lo solicitó y siguió para adelante. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que haya de la siguiente manera. Se aprueba la recepción por parte del municipio de Tepeitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado la Chapa Segunda Sección, ubicado al suroeste de esta ciudad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice con fundamento en los artículos 70 y 71 del reglamento de construcción del municipio de Tepeitlán de Morelos, Jalisco, cambiar el nombre del fraccionamiento regularizado como Milpillas de Abajo, localizado al noroeste del centro de la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepeitlán de Morelos, Jalisco, para quedar con el nombre de Colonia San José. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante. Ciudadano regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Poner en contexto un poquito sobre esta solicitud. En el mes de abril del año pasado, el señor cura José Antonio Íñez Serrano pone a través del delegado de Capilla de Milpillas la solicitud para hacer este cambio de nombre de la localidad de la colonia Milpillas de Abajo a Colonia San José. Comentarles que se pide el visto bueno del Departamento de Ordenamiento Territorial Urbano, obteniéndolo, y a la par se pide que ellos cabildíen con los habitantes de esa zona para que estén de acuerdo. Semanas pasadas se entregan un legajo de firmas donde todas las personas que habitan en esa zona están completamente de acuerdo. En la pasada sesión de la comisión que he presido, se presentaron el señor cura actual, el padre Miguel Ángel Pérez Magaña, el representante de los colonos, Francisco Gómez Becerra, y explican la motivación de cambiar. Se comenta que se platicó con los ciudadanos de las repercusiones legales y fiscales que podrían tener, y sin problema alguno ellos aceptaron y hacer los cambios que tuvieran que hacer. Entonces, no se le dio motivo para no subirlo a pleno y autorizarlo. Es cuanto, presidente. Gracias. Regidor, ¿alguna pregunta, regidores? Adelante, licenciado Ramón. Gracias, presidente, compañeras, compañeros regidores. Yo solamente al aprobar este punto, pedir que desde este momento se apruebe también que las constancias que soliciten los vecinos de este fraccionamiento con ocasión de algún trámite administrativo, se les expidan sin costo alguno para los trámites que requieran. Gracias, regidor. Adelante, regidor. Igual, se comentó en la comisión que una vez que se autorizara el cambio de nombre, se iba a turnar a las dependencias correspondientes para que ellos en su momento se dieran por enterados para cualquier trámite que tuvieran que hacer los habitantes de la colonia. Entonces, pero bueno, saldría a Catastro, quizás a Estepa, a algunas otras dependencias municipales. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra observación, regidores? Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba a cambiar el nombre del fraccionamiento regularizado como Milpillas de Abajo, localizado al noroeste del centro de la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatlano, Morelos, Jalisco, para quedar con el nombre de Colonia San José. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente, inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice realizar durante el año 2024 las campañas de la Oficialía del Registro Civil, así como la condonación del cobro que se genere al realizar las campañas siguientes. Uno, aclaraciones administrativas en septiembre. Dos, matrimonios colectivos en octubre. Y tres, reconocimiento de hijos en noviembre. Lo anterior con fundamento en el artículo 10 del reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Como saben, regidores, cada año se llevan a cabo estas campañas con la condonación del cobro, en este caso para apoyar a la ciudadanía, en aclaraciones administrativas, matrimonios colectivos y reconocimiento de hijos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a realizar durante el año 2024 las campañas de la Oficialía del Registro Civil, así como la condonación del cobro que se genera al realizar dichas campañas, las cuales se escriben en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde en inciso G, por favor. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la celebración del convenio para la devolución de recursos del programa de garantía regional entre el municipio de Tepatitlán de Moralos, Jalisco y el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Fojal, en tenor de lo descrito en el convenio que se acompaña al presente dictamen. Segundo punto, se faculte a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, regidores. Este punto habla de una cantidad que son 200 mil pesos, más los intereses generados, para que se le vuelvan al municipio de Tepatitlán. Esta cantidad entró a Fojal en la administración anterior y por las condiciones del mercado, en este caso, a veces no es atractivo para los usuarios. Los créditos, en este caso, no se utilizaron y con esto se solicita la devolución al municipio de Tepatitlán. Si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la devolución de recursos del programa de garantía regional entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Fojal, en tenor de lo descrito en el convenio que se acompaña al presente dictamen. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen a continuación. Transferencia 159 es de la delegación de Tepatitlán de Guerrero por la cantidad de 100 pesos en una nacional. Para el pago de cuenta, por pagar la 4222 de compra de faena para áreas verdes. La siguiente es la 173, es de servicios generales, por 130 mil pesos, para la adquisición de pintura para el interior de la Casa de la Cultura y la Biblioteca. La siguiente es la 174, es de arte y cultura, por 20 mil pesos, para la coordinación de capacitación, para la realización de una capacitación de la Banda Sinfónica Municipal. La siguiente es la 179, es de la coordinación administrativa de la Jefatura de Maquinaria y Vehículos por un millón de pesos para la reparación del parque vehicular del municipio de Tepatitlán. La siguiente es la 183, es de tesorería municipal, por la cantidad de 2 millones 272 mil 537 pesos de la Universidad Nacional, siendo para servicios médicos la cantidad de un millón de pesos, para el pago de medicamentos en farmacia, para pago de especialistas, análisis clínicos, etcétera. Y la segunda, y para la Jefatura de Festividades, un millón 100 mil pesos, para contratar artista para la celebración del grito de independencia durante las fiestas patrias 2024 y la celebración del 141 aniversario del título de la ciudad de Tepatitlán. Y la cantidad de 172 mil 536 pesos con 18 centavos para el pago de impuestos y deducibles del parque vehicular del municipio. La siguiente transferencia es la 184 y es la última y es de alumbrado público por la cantidad de 150 mil pesos para reemplazar seis postes de concreto de seis metros en la unidad deportiva de la delegación de Pegueros. Además, que se necesita para la realización de dos verificaciones de contratos de CFE, uno para el rastro municipal y el otro es para la unidad del tablón. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Regidores, referente a las transferencias mencionadas por el secretario, ¿hay alguna duda o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I, por favor. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el gobierno del Estado de Jalisco, representado por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Consejo Estatal de Seguridad Pública y, por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, para la entrega de un vehículo para seguridad pública, mismo que se describe en el dictamen adjunto. Segundo, la vigencia del presente contrato comenzará a partir del 25 de abril del año 2024 y terminará el 30 de septiembre del año 2024. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, como lo menciona el secretario, para autorizar la celebración de un contrato en comodato para recibir una camioneta RAM tipo BAN modelo 2500 con sistema de videovigilancia. Camioneta táctica para seguridad pública. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de un contrato de comodato entre el gobierno del estado de Jalisco, representado por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco y el Consejo Estatal de Seguridad Pública y por otra parte del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, para la entrega de un vehículo para seguridad pública tal y como se especifica en el dictamen que se anexa. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 6. Con gusto, presidente. Punto 6. Solicitud por parte del ciudadano regidor José Mario Ññiguez Franco para que, primero, se le conceda licencia definitiva sin goce de sueldo con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de agosto del año 2024 y, segundo, se llame y se le tome protesta a su suplente al ciudadano Jorge Cortés Galindo para su integración al ayuntamiento como regidor propietario con efectos a partir de las 0 horas del día 28 del mes de agosto del año 2024 y es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidor, ¿quiere compartirnos algo? Adelante, por favor. Sí, bueno, buenas tardes, presidente, compañeros regidores. Bueno, pues se les pide autorizar la licencia definitiva como regidor de este ayuntamiento pues ya que gracias a las elecciones de este 2 de junio me surge un nuevo proyecto para seguir trabajando por Tepatitlán y por el Distrito 3 y pues no me resta nada más que agradecerles a todos mis compañeros regidoras y regidores que en estos 3 años trabajamos muy a gusto igual como reconocerles a todos los directores y a todos los que trabajaron en este ayuntamiento su esfuerzo y que tuve muy buena relación y muy buenas experiencias en este en estos 3 años y mucho aprendizaje pues muchísimas gracias a todos nos vamos pero seguimos este vigentes por acá en estos en estas tierras muchas gracias y también de la misma manera pues pedirle que le tomen protesta a mi suplente Jorge Cortés es cuanto compañeros presidente muchas gracias regidor regidoras si alguien tiene algún comentario observación si no hay ningún observo perdón regidora adelante por favor bueno pues decirles que felicito al regidor Mario por su entrega su trabajo en las dos comisiones fue muy muy bueno en el tema salud en el tema festividades que esta experiencia le dé para pensar siempre en nuestro Tepa con mucho amor con mucho cariño y que traiga muchos beneficios y Dios lo bendiga para que vengan muchas buenas obras para Tepatlán que es lo que la ciudadanía espera que se den las cosas como como se anhelan ojalá y tenga esa esa bendición de poder lograr muchas muchas bendiciones para Tepa gracias por su trabajo gracias regidora alguien más regidores adelante licenciado Ramón gracias presidente bien señor como te decimos todo ya regidor o diputado bueno pues desearte lo mejor desde luego en esta nueva tarea que vas a cumplir y yo solamente pues pedirte que ahí en el congreso de la unión luches por defender los valores y los principios de los salteños de la gente de este distrito vamos a estar muy al pendiente de tu trabajo ahí y si en algo podemos coadyuvar con mucho gusto estamos a tus órdenes gracias muchas gracias regidor Ramón alguien más regidores de igual forma regidor reitero lo mencionado por el regidor Ramón González además de de impulsar y luchar por los valores salteños en este caso es una labor que se tiene que hacer por todo el país importante de las cosas que desde el congreso se van a a tratar hablando de presupuestos para que los recursos lleguen a los estados para que los recursos lleguen a los municipios y para que los recursos lleguen también a las dependencias federales porque luego vienen a pedirle a los municipios que les ayuden porque no tienen presupuesto ojalá y la siguiente administración federal ponga vital atención en el tema de sus presupuestos entre sus dependencias que también las están dejando sin recursos y que después acuden a los municipios no llega recurso para los municipios y aparte vienen a solicitar apoyo a las dependencias federales sin ninguna otra observación o comentario les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud presentada por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza conceder licencia definitiva sin goce de sueldo al ciudadano regidor José Mario Ññiguez Franco con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de agosto del año 2024 de igual manera se le tome protesta a su suplente el ciudadano Jorge Cortés Galindo para su integración al ayuntamiento como regidor propietario con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de agosto del año 2024 por lo que les pido ponernos de pie para realizar la toma de protesta compañero Jorge se le pide pasar aquí al frente por favor ciudadano Jorge Cortés Galindo protesta usted desempeñarle al y patriotecamente el cargo de regidor que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación el Estado y el municipio si lo hiciera así que la nación el Estado y el municipio se lo reconozca de lo contrario se lo demanden bienvenido Jorge gracias pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 7 con gusto presidente solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias para que se autorice habilitar como recinto oficial a un costado de la plaza de armas por la calle Esparza de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno el día domingo 15 de septiembre del año 2024 a las 18 horas muchas gracias secretario regidores para solicitar se autorice para el tercer informe de gobierno el día domingo 15 de septiembre del año 2024 a las 18 horas como disponen los artículos 29 fracción 3 y 47 fracción 8 ambos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco se autorice como recinto oficial un costado de la plaza de armas por la calle Esparza de esta ciudad ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores? si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial a un costado de la plaza de armas por la calle Esparza de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el tercer informe de gobierno el día domingo 15 de septiembre del año 2024 a las 18 horas como lo dispone la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con tres minutos del día 15 de agosto del año 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hechicuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 5 de septiembre del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes buenas tardes Gracias.